hola 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 probando probando hola hola 1 2 1 2 1 2 sonido 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 ok listos al aire y ahora el dj mas peligroso de todos un felino en la música aprovecha la oportunidad para cazar la mezcla perfecta en fiestas y parís nada igual nada igual nada igual ágil y veloz para 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 ponerte activo rápidamente aquí está el depredador del aburrimiento en acción con ustedes jonathan dj jonathan dj jonathan dj se marchó en un velero a recorrer el infinito no volverá jamás lo sé muy bien jonathan dj 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 ser, mi pequeño dolor, mi pequeño amor. Ahora el cielo es más hermoso, el horizonte estrena su mejor color, el amanecer es más oscuro, porque a su lado estás tú, ahora la sonrisa vuelve a mis labios, las ganas de vivir de mi alma brotan, basta con que estés. Jonathan DJ Jonathan DJ ¡Suscríbete al canal! De mi pueblito yo me fui, y mucho tiempo me auscente, dejando solo a mi gente. A mis hijos y a mi amor, yo sé que un día volveré, y nueva vida empezaré, pues por mis hijos trabajaré. Gracias Dios mío, te rezaré. ¡Es el himno de todos los peruanos que radican en el mundo entero! ¡Jolio! Y la provocadora del Festival Musical. ¡Jolio! 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 Extraño a mi pueblo donde nací Mi familia piensa que yo no los quiero Pero eso no es así Yo quisiera regresar pero no puedo Tengo mentes que cumplir Ya volveré Jonathan DJ En las mezclas Jonathan David DJ Amor, ahora sé que te quedas ya sola Pero muy pronto volveré Algún día nos volveremos a encontrar Medio cuerpo va conmigo el corazón de mi Ecuador Solamente pies y manos los que antes necesitan Se rompieron nuestros planes y se destrozó mi boca Medio cuerpo va conmigo el corazón de mi Ecuador Solamente pies y manos los que antes necesitan Se rompieron nuestros planes y se destrozó mi boca Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida Yo sé que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchos anhelos, te vas cercando, deseo que le encuentres lo que buscaba Amor y cariño de Juan Blanca, para ti hermano migrante ¿Será que vuelves algún día? Tal vez te quedas para siempre Más que un segundo ya no vuelvo, tal vez ya nunca te veré Enquieta como te lo sientes, aunque estás lejos, ahora comprenderás que estás lejos No es lo que se piensa, nada es fácil, ahora comprenderás que estás lejos Bueno, se cumplió mi sueño, ya estoy en la Johnny y hay que trabajar Salgo, tres de la mañana, regreso en la noche, rutina del mar Nadie, me he vuelto un tonto, nadie, hasta mis vecinos ignoran que estoy Pues solo, solo en este punto, metido en mi basement, soy un ilegal Ilegal y sin papeles, ilegal, soy ilegal Ilegal y sin papeles, ilegal, soy ilegal Aló, 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 ¿con Ecuador? Le hablo desde Murcia, España Aló, 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 se cortó la llamada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la cabina de un locutorio estoy, intentando llamar para saber de ti Me ocultas algo amor, no me dejas dormir Pude notar tu voz antes de yo partir Vamos paisano, vamos Póngale ánimo Tranquilo Póngale duro el corazón Póngale duro el corazón Lúdense de mi tierra De mi loca te olvidarás Lúdense de mi tierra te vas De mi loca te olvidarás Mientras que lloras no andarás Recórdanos siempre mi amor Mientras que lloras no andarás Recórdanos siempre mi amor ¡Y siempre lo recordarás! 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 Cuando me vaya lejos, ay, 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 recordando lloraré de tu amor Nunca pensé separarme de ti, el destino de la vida es así Nunca pensé separarme de ti, el destino de la vida es así Como decías que vamos a estar poquitos hasta el fin Solo te quiero decir, ay, 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 a mis hijos cuidarás tu amor Solo te quiero decir, ay, 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 a mis hijos cuidarás tu amor Si Dios quiere volveré, ay, 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 si muero a Dios para siempre Si Dios quiere volveré, ay, 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 si muero a Dios para siempre Escúchalo Desde los rincones más lindos de mi San Luis, se viene el lobito Y esta canción es para todos los hermanos ecuatorianos Que vivimos lejos de nuestros padres queridos Como dicen los hermanos de Don, a Ser Durán Levantando la mano a él, levantando la mano y la copa Como le quiero a mi padre Como le adoro a mi madre, con todo mi corazón Como le quiero a mi padre y a mi madre, yo le adoro Como le quiero a mi padre y a mi madre, yo le adoro Pero parece que mi querer a ellos no les importa Pero parece que mi querer a ellos no les importa ¿Por qué no me quieres, mamita? Si yo también soy tu hijo Yo mismo tengo la culpa por haber sido mal hijo Tuve una mala vida y de eso yo me arrepiento ¿Por qué tenía que ser así mi vida de esa manera? ¿Por qué tenía que hacer sufrir a mi padre y a mi madre? Vamos, gracias a Dios Por darnos la oportunidad De tener a nuestros padres en este mundo con nosotros Y los que no tenemos Vamos cantando, vamos cantando Y la gente de mi centro, Guastra, madre, como bailamos Y la gente de Riobanbeña, arriba la mano Madrecita de mi vida, hoy solo quiero tu perdón Helenita de mi vida, hoy solo quiero tu perdón Hasta mi vida daría yo para que mi padre no sufra Hasta mi vida daría yo para que mi madre no llore Todos los hermanos ecuatorianos que despedimos perdón a nuestros padres ¡Arriba la mano! Como le quiero a mi padre y a mi madre yo le adoro Como le quiero a mi padre y a mi madre yo le adoro Pero parece que mi querer a ellos no les importa Pero parece que mi querer a ellos no les importa Perdóname, madrecita Perdóname Jonathan DJ Jonathan DJ ¿Qué está pasando? Me estás matando con tu ausencia Te estoy besando, te estoy llorando de mi agonía Pues seré el destino que me ha tocado con tu partida Siempre me decías que me querías Obligo estarías hasta el fin de mis días Pero me has dejado triste, solita y bondadita Sin tus caricias, sin tus abrazos, sin tus besitos Y ahora quedamos bien hasta el dueño de mi cariño ¿Cómo soñar? ¿Cómo cantar? ¿A quién amar? ¿A quién llorar? Estarán lejos Pero su corazón Está aquí en Ecuador Jairito y Morazo Santipinta Regresen pronto Andy Rata John Chafla Echale ganas Juan y yo Sufrimos tanto mi amor Pero ya estamos aquí Están y Bayas Estefán y Michelle ¡Vamos ahí! Donde te has perdido Que no te veo Que no te encuentro Tal vez las fronteras crucen De malas muestras de ríos Buscando otro rumbo Ver otras piedras en otros brazos Tal vez soñarás Me extrañarás O pensarás Que me he olvidado de ti No te preocupes Te estoy pensando Te estoy llorando Tal vez amando más Que nunca más crea nadie Te estoy pensando Te estoy llorando Te sigo amando Como soñar Como soñar Como cantar A quien amar A quien llorar Te espero regreses Muy pronto mi amor Somos más grande que La soledad La soledad La soledad Más veces Es el peor castigo Pero que alegre sería Que tuvieras contigo Y con todo el sentimiento Te invita La flor guarentenita ¡Una vez! Tiempo de cervecita Tiempo de lleno Tiempo de lleno Camino Patrín Aquí está tu canción Salgo de mi casa Salgo de mi tierra Salgo de mi pueblo En busca de mi amor Salgo de mi casa Salgo de mi tierra Salgo de mi pueblo En busca de mi amorcito Mis sentimientos Mis sentimientos Mis sentimientos Me duelen Mucho falta Tenerse de eso Yo faltaba mi pan Ay, siempre así Yo me matando Quiero vivir la vida Buscar un amor Salgo de mi casa Por una traición Por una traición Le llamo a mis padres Y no les contesto Llega mensajitos Y no le respondo Porque la unidad ¡Llega mensajitos! ¡Llega mensajitos! ¡Llega mensajitos! Oye mi amor Te digo adiós con el alma Porque con el corazón No puedo No puedo, mi amor Pero por qué Dime que te fallé Vaya Tu traición es mi dolor Pero no será mi derrota Y aquí nos tienes otra vez Jonathan Y el Dios lo vio Haciendo la diferencia Ruego adiós para olvidarte Quedaré lejos de tu lado Tu adiós dejo en mi vida El dolor gracias a tu traición Solo tú te das la culpa Me muero de tristeza Por ti Seguiré tomando Solo tú te das la culpa Si me muero de tristeza Por ti Seguiré tomando Por ti Solo por ti Me estoy acabando En este maldito licor Voy a estar aquí No arruiné tu presente Por recordar el pasado Que no tiene futuro Es que no puedo olvidarla Dejame a tu respuesta Papi Papi Yo te digo Ya no estaría Porque después de mí Cualquiera No te voy a estar aquí Tan un cartón No te voy a estar allí D Cuando me vaya lejos Ay, 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 recordando y llorando Por favor, por favor Esta canción Otra vez A un boy compositor De todas las canciones del fin Cuando me vaya lejos Ay, 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 recordando y llorando Por favor, por favor Cuando me vaya lejos Ay, 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 recordando y llorando Por favor, por favor Nunca pensé separarme de ti El destino de la vida es así Nunca pensé separarme El destino de la vida es así Como decías que vamos a estar juntitos hasta el fin Solo te quiero decir Ay, 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 a mis hijos cuidarás con amor Solo te quiero decir Ay, 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 a mis hijos cuidarás con amor Si Dios quiere volveré Ay, 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 y si muero Adiós para siempre Si Dios quiere volveré Ay, 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 y si muero Adiós para siempre Si Dios quiere Ya vuelvo, ya vuelvo Con más música nueva ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te quiero vida mía Yo sin ti no sé vivir Ya seguimos discutidos No hay razón para llorar Yo te quiero vida mía Yo sin ti no sé vivir Sin tu amor, sin tu cariño Yo de pena moriré Y la gente nos separó Pero el destino nos unió Son cosas de la vida Christopher Eric It's the new generation Y ya no llores vida mía De tu lado no me iré Son cositas que nos pasan Son cositas del amor No estás triste vida mía De tu lado no me iré Sin tu amor, sin tu cariño Yo de pena moriré Y ahora que te tengo, mi amor Prometo no soltarte Te amaré Y también te cuidaré Yo te quiero vida mía Yo sin ti no sé vivir Y así que hemos discutido No hay razón para llorar Yo te quiero vida mía Yo sin ti no sé vivir Sin tu amor, sin tu cariño Yo de pena moriré Jonathan DJ Jonathan DJ Jonathan DJ Y aquí soy yo Y aquí soy yo Y aquí soy yo Esta canción va dedicada, para todos esos amores Ingratos, mentirosos, así como el tuyo Cuyancho Yanqui, Toshungi, Toshungi Cuyancho Yanqui, Toshungi Cuyancho Yanqui, Toshungi Cuyancho Yanqui, Toshungi Cuyancho Yanqui, Toshungi Como una novela tocabas contigo Y yo como tonta todo te quería Como una novela tocabas contigo Y yo como tonta todo te quería Ahora estoy muy sola llorando te engaño Yo tengo la culpada por su bella Ahora estoy muy sola llorando te engaño Yo tengo la turca por corta y corta y nada Muy excelente Para el captura, para el año Para el exe En las mezclas, Jonathan David DJ Gracias cariño por haberme amado Por los buenos tiempos que pasé contigo Si te vaciaré me estás vaciando el alma Solo vete ya, solo vete ya Mala yo Defendí tu nombre A pesar del infierno Que me tocó vivir Mala tú Por permitir que yo fuera La punta de ella Aquí estoy Otra vez Para ti Salmar y Tizzi Suelta mi amor Yo no comprendo por qué Estas ganas de llorar Si casi estoy convencida Que te he dejado de amar Yo no comprendo por qué Estas ganas de llorar Si casi estoy convencida Que te he dejado de amar Noches enteras solita Me enseñaron hace tiempo Que es lo mejor olvidarte Aunque sé que voy a sufrir Noches enteras solita Me enseñaron hace tiempo Que es lo mejor olvidarte Aunque sé que voy a llorar Tu inmadurez Los malos comentarios Olvidarte de mi amor Te llevaron A ser El segundo plato Oh yeah Ahogado en las cantinas Ahora pasa noche y día Viéndome lo feliz que soy En brazos de otro cariño Ahogado en las cantinas Ahora pasa noche y día Tratando de olvidarme Para vender lo que me hiciste Jonathan DJ Jonathan DJ En vivo En vivo Ahogado en las cantinas ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Esto es El estilo de Metro B Y el retorno triunfal Sí Yo mismo El encanto del amor ¡Charlie! ¡Ay, ay, ay! En esta vez Más despechado que nunca Me da Muy dolorito Oye, Ingrata Dijiste que me querías Que me amabas, pero no Solo palabras, nada más Escucha, Juan Nunca voy a dar mucha nada Huérmico, nunca te chupito ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Con el amor que tú juraste Que veo que ya estás cambiada Ni me llamas, ya no me escribes Mis mensajes y mi estado Son las mismas que me has dejado Si así debo y más felices Tu cariño, mi cariño Una caculera, ya canti Llama, neta, tuya escandita Si ya no me quieres, no me amas Dímelo, dímelo, amorcito Una llamada, no mensaje Pero dame conversate Aunque un mensajito Pero solo la verdad es nada más Tarde, ya te acabo en mi cuya Ya que no hay aguas, cana y anca Más que caña, manacu ya Y cuya y mantaca, ya que na' mi Tau la cusca, mocha, cusquita Ma y pica, pa' mi lluviarini Por más que no quiero pesarte Tu recuerdo me hace empezarte Ay, mira lo que tú decías Yo también así te trataba Guaño y llame y canta con gacha Can que se llama, can y can que Ay, no sé, no sé lo que me hiciste Para no poder olvidarte Cada que ya quiero olvidarte Más y más despido quiero quererte No sé cómo borrar tus recuerdos No sé cómo desprenderme de tus caricias Pero de verdad Me cuesta tanto olvidarte Yo que yo de mi vida corazón Aunque morequito Aunque más trabajada Cállate, 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 cállate Jonathan DJ Jonathan DJ Mi castigo estaré pagando Qué color y cuánto sufrimiento Fernando Takanu Porque el peor dolor No es aquel que te mata Sino aquel Que te quita las ganas de mi vida Que castigo estaré pagando Qué dolor y cuánto sufrimiento Ay, mi vida se está consumiendo Este tropezar estoy cargando Ay, mi vida ya no es vida Ay, me siento muy cansado Duele tanto, duele el sufrimiento Porque tanto sufrimiento Lloro por mi mala suerte Duele tanto, duele el sufrimiento Duele tanto, duele el sufrimiento Las cosas no cambian Porque lloras y miles de lágrimas Yo lo sé Donatán Dapín DJ Para ustedes Guambritos Ba, 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 da, da Dos milimanjade Duinimanjade Duinimanjade Someday 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 A ver solteritas Kaita Uyali Imata ningi Hombra linda Imata ningi Solteritas Imata ningi Hombra linda Imata ningi Solteritas Kaita Uyali Ispa Chuman Changir Parmi Unispa Chuyak Changir Kaita Uyali Ispa Chuman Changir Parmi Unispa Chuyak Changir Kaita Uyali Kaita Uyali Kaita Uyali Kaita Uyali Kaita Uyali Kaita Uyali JONATAN DJ JONATAN DJ JONATAN DJ Kaita Uyali